Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Desy! ¡Bien! 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 ¡Short, short! ¡Los son, Polisat! ¡Los son! ¡Nice! ¡Up, up, up! ¡Out! ¡Oh! 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 ¿Eres are going to play at 8 o at 9? ¡It's only four teams left tomorrow! ¡The semifinal will be at 8 o at 9! ¡And then the final will be at 10 pm! ¡It's not out yet! ¡No, they are in! No, 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 no. It's these two, these two teams are going to play tomorrow. No. There's another bracket. Nice. Geez, they're on. Let's go, let's go. Let's go. ¡Gracias! 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 ¡Brazo! ¡Crajo! ¡Muy bien, Sara! ¡Oh! ¡Muy bien, Sara! ¡Muy bien, Sara! ¡Muy bien, Sara! ¡Suscríbete al canal! ¡Out! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nice! 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 ¡Ni color! ¡Yap! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Out! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vayas, vayas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, vayas! ¡Vamos! ¡Vamos, vayas! ¡Vamos, vayas! ¡Vamos, vayas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yes! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No jump! ¡No jump! ¡No jump! ¡Push! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.